Para la Unión es un lujo tenerlo y mantenerlo, pero verdaderamente el poder realizar este magnífico festival, el más importante flamenco que se realiza, hace que la Unión recobre color, que recobre una luz propia y hace que todo el municipio cambie por completo a nivel económico para el municipio, para el comercio, para todos los ciudadanos de la Unión es importantísimo, es algo a lo que no se puede renunciar nunca. Yo siempre digo que el festival también es algo que es de todos, no es de unos ni de otros, que todos tenemos que proteger, que todos debemos mantener y supone un gran esfuerzo, pero un gran esfuerzo que al municipio la Unión le compensa. La Unión sin el festival sería un municipio anónimo, un municipio que en su día fue esplendoroso, industrial minero, pero que hoy en día se conoce en todo el mundo por ese gran evento cultural, el más importante que se hace en la región de Murcia en periodo estival y, sinceramente, dentro del flamenco el más importante, no solamente por las contrataciones, por los artistas de primer nivel que puedan venir, sino por lo que significa en sí, preservar esos cantes mineros, preservar ese cante que nació de las profundidades de la tierra, del dolor, del sufrimiento, del quejío, que hoy ese dolor, ese sufrimiento y ese quejío se convierten en un canto de libertad, pero que no tenemos que olvidar de dónde venimos, de dónde nace el municipio de la Unión y eso es lo que nosotros a este festival le da la importancia que tiene, preservar algo que es nuestro. Está totalmente medido y, verdaderamente, en cuanto al empleo, supone un índice muy importante de colocación durante el festival, tanto en hostelería como en comercio, como también en empresas auxiliares que necesitamos para la realización del festival. En cuanto a lo que pueda ser, es mucho más beneficioso económicamente para los negocios del municipio que para, por así decirlo, al ayuntamiento. Nosotros no miramos qué nos repercute económicamente el festival. El festival se realiza, ya lo digo, por preservar esa identidad propia del municipio de la Unión, esos cantes mineros. No mira el ayuntamiento si gana o si deja de ganar. Es un trabajo muy importante durante todo el año. El festival está dirigido por una fundación, la Fundación Cante de las Minas, que tiene tres patronos, Ayuntamiento de la Unión, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e INAEM, el Instituto Nacional de Arte, Escénica y la Danza, que es el Ministerio. A partir de ahí, lo que sí hace la Fundación, y en este caso me toca a mí, como presidente ejecutivo del mismo, es buscar patrocinio, la iniciativa privada. La iniciativa privada es muy importante para nosotros. Que a nuestra imagen estén ligadas empresas como El Pozo, como la Fundación Caja Murcia, como Redes y Gas, como Corte Inglés y un sinnúmero de grandes empresas, es importante, importante por todo lo que nos acarrea. Pero lo vuelvo a repetir, el ayuntamiento no busca el beneficio, intenta que ese festival esté equilibrado. Pero verdaderamente el beneficio es para el municipio, es para la gente, para nuestros comerciantes, para nuestros hosteleros, para todo el entorno.